¡Hola! Bienvenidos al mundo de Lila. Espero que tengas un día hermoso, que te vaya súper bien, que tengas un día fabuloso. Yo estoy muy contenta, me está yendo muy bien con el clima y vamos. Hay días que llueve, hay días que se calora y me estoy acostumbrando. El día de hoy les traigo un video que les va a gustar mucho. Me han preguntado que si yo sé cómo se hace una crema de champiñones. Así que se las traigo hoy. Hoy les voy a enseñar a hacer una deliciosa crema de champiñones, muy fácil, muy sencilla. Si ustedes la quieren más espesa, pues le ponen menos leche. Si la quieren como más líquida y menos espesa, le agregan más lechecita y le van probando la sal y listo. Hoy les enseño cómo se prepara, cómo se cocinan los champiñones. Así que si quieres aprender a hacer esta crema de champiñones que está así de fácil, no te pierdas el paso a paso de este video. Bueno, vamos a picar finamente nuestros champiñones. Si ustedes ya los consiguen finamente picados, más o menos vamos a utilizar dos tazas de champiñones. Una vez que ya los tenemos listos, vamos a proceder a dorarlos. ¿Cómo los vamos a dorar? Vamos a poner dos cucharaditas de mantequilla, son más o menos 20 gramos de mantequilla. La vamos a derretir a fuego bajo, luego le vamos a agregar cebollita cambray, ajo en polvo, cebolla en polvo y vamos a incorporar nuestros champiñones. Lo vamos a cocinar a fuego bajo para que se cocinen muy bien los champiñones sin dejar de revolver para que no se vayan a quemar. Una vez que los champiñones ya están cocidos, los vamos a apagar y los vamos a reservar. Vamos a utilizar más o menos tres cucharaditas de mantequilla o 30 gramos de mantequilla. Lo vamos a disolver a fuego bajo, si ustedes prefieren lo pueden disolver en el horno microondas. Y una vez que ya está disuelvo, le agregamos tres cucharadas de harina de trigo. Esto lo vamos a disolver muy, muy, muy bien sin que se nos vaya a quemar. Una vez que ya está así, todo como una masita, le vamos a agregar crema de leche o leche. Si no tienes crema de leche, le agregas leche. Súper importante no dejar de batir y hacerlo a fuego muy bajito en la estufa para que no se los vaya a quemar. Una vez que ya está la cremita, le vamos a agregar una taza de leche y lo vamos a revolver súper, súper, súper bien. Ahora vamos a incorporar los champiñones que ya teníamos previamente cocidos y los vamos a dejar cocinar por un periodo de 10 a 15 minutos hasta que espese nuestra crema. Una vez que nuestra crema espeso, si ustedes la quieren para crema o entrada, le pueden agregar un poquito de leche. Si la quieren más líquida o espeso, eso es al gusto de ustedes. O si la quieren para crema como para carne o pollo, la dejan reducir un poco más. Ese es el resultado final de mi crema de champiñones. Estas son dos formas en que la pueden acompañar y está deliciosa. Y si te gustó este video, ya sabes, manitos arriba, copiar el enlace de mi video y copiarlo en tus redes sociales para que me ayudes que el mundo de Linda siga creciendo y cada día seamos más. Si no estás suscrito, suscríbete. Solamente le das clic en el botón que dice suscribirse. Es gratis. Los veo hasta la próxima y les mando un millón de besos. Si me quieren escribir, ya saben, aparte abajo en comentarios lo que me escriban, yo estoy feliz de contestarlos. Nos vemos hasta la próxima. Chau.